Buenas noches, muchas gracias, quiero agradecer a toda la gente que votó por mí, de verdad, me salvaron esta semana, espero que la próxima semana sean ustedes, sean el doble, sean el triple y me sigan salvando. Muchas gracias, después de que me he hecho la primera vez, de verdad, después de que me he hecho la primera vez, huevón, tengo que agradecer, agradecer y ovacionar a mucha gente, a mucha gente que está votando por mí, se los agradezco, porque yo fui la primera eliminada, huevón, la primera eliminada y yo estoy aquí, se los agradezco, de verdad, de corazón, huevón, se han pasado, tengo un público maravilloso, tengo un público maravilloso que me está apoyando, no sé quiénes son, de verdad, en el anonimato han votado por mí, mucha gente, de verdad, no sé quiénes son, pero se los agradezco de corazón, porque yo soy cotidiana nueva, soy del pueblo, soy de ustedes, soy de todas las que quieran que yo sea, muchas gracias, se han pasado, y estoy súper, súper apenado, huevón, estoy súper apenado, porque fue una de mis grandes amigas, un maricona contra tu madre, vos no te presentáis este rapichaje, vos no ganáis, vos no ganáis, vos no ganáis esta cagada rapichaje fea conchetumare, te lo juro porque hay un dios en esta vida conchetumare, te lo juro porque hay un dios en esta vida, te lo voy a cobrar hasta el último día en que tú te pongas un par de tacos, te pongas unas medias, te pongas un par de tetas de puja, te lo voy a cobrar, porque vos dijiste que ibas a estar conmigo hasta la última. Te rendiste conchetumare, te rendiste, fue lo peor que pudiste ver esto, te la voy a cobrar conchetumare, te la voy a cobrar, pero ¿sabes qué? Andate a la misma mierda, maraca culiabartina conchetumare. Violego, te voy a recordar conchetumare, ¿por qué vos no vais a hacer más chobas a Fernando? Porque ¿cuántas chelas te robaste conchetumare? ¿Cuántas chelas te robaste en fiestas paráis? ¿Cuántas veces la Yaco dijo no, 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 no hayas esto? Y llegaste igual culiabartina y haciendo show gratis. ¿Te acordáis? ¿Te acordáis conchetumare cuando llegáis con esos vestidos poris y esas pelugas que tres pelos tenían? Weona, a mí no me tratí de malagradecida porque yo te lo agradecí hasta el último día cuando tú me prestaste un vestido solamente para olear en San Fernando y te lo agradecí. Pero weona, malagradecida es la gente, es la gente que no es capaz de decir, oh, sí, ella nunca ha hablado de mí. ¿Sabés qué, conchetumare? Acuerdo con salirte corrigiendo un maricón con tacos porque no te quiso bien dejar y... Ah, espérate, voy a modular bien. Saliste con un taco y el otro puesto cogiendo como las viejas culiabas que venden empanadas, conchetumare, porque el maricón dijo, no creo que una chave esticulada me lleve el pico. Acuérdate, conchetumare, acuérdate. Y te lo voy a decir, porque hay grabaciones, conchetumare. ¡Hay grabaciones, Julia! Así que no te hagas la diva conmigo ni me digas malagradecida porque yo te agradezco hasta el último día que me hayas prestado un vestido y todo pobre. Tengo que decir que estoy absolutamente indignada, indignada. Primero, reproducción. Weona, estoy muerta. Muerta porque me hicieron hacer una prueba de habilidad, siendo que yo soy transformista, no soy maravarista, weona. Me hice cagar el paladar chupando esa cagada de colla. Y segundo, ¿por qué? Francisca Thompson, sí, si bien es cierto, salió con el mismo traje. Traje súper parecido, pero weona. El mismo video de Shakira conchetumare. El mismo video, maricón culiao. Pero la Thompson no hizo gestos de la weona de Paulina Rubio, pues, weona. Yo sí. Gestos de Paulina, que puta estúpida. De Shakira, pues, weona. ¿Qué ven? ¿Qué ven? A ver, si hay favoritismo, que no se note, pues, weona. O sea, la Thompson, ¿por qué? ¿Porque salió con la misma ropa? Yo tenía que salir con la misma ropa de la Shakira, con la misma ropa, peinado, todas las weas. Y yo hice gestos de Shakira, la Thompson no. Esa es la gran diferencia. Ahora, si no ves a esa wea, no sé qué están buscando. De verdad que no sé qué están buscando. Ahora, y hacer una wea de prueba de culiao, pobre, pobre, chupando un colla, o sea, horas, chupando una cagada de colla. ¡No somos mundos opuestos, weona! ¡Somos transformistas! Y esa wea de copete, ¡ay, conchetumare! Te juro que yo lo voy a vomitar en cámara. ¡Voy a vomitar en cámara! ¡Ay, quiero decirle algo a Piale Goff! Maraquila, conchetumare, hija de la gran reputa. ¡Hija de la gran reputa! No te atrevas a hablar de mí, porque de mí no puedes decir nada, maricón culiao. ¡Fea, conchetumare! ¿Te picas ahí por qué? ¿Por qué hablaste de mí, de que me echaron supuestamente porque las robaba? ¡Ubícate para la culiá! Si yo pudiera decir que tú eres una vil prostituta, que se vende, que se vende, escúchenlo bien, Piale Goff, se vende, ¿por qué? Porque es una weona pobre que no tiene que comer. Yo por lo menos, weona, puedo decir que tengo que comer, weona. Tengo un reje de departamento que ya lo quisieras tú, maricón ordinario, ordinario de mierda. ¿Habla de mí, weona? Deja de colgarte de mí. O sea, ya te fuiste. Y si es por mí, jamás, jamás vas a volver por repechaje, maricón y la concha de tu madre. Hijo de puta. Así como tú te llenaste la boca conmigo, yo me la lleno contigo, maricón culiao. Y donde te vea, te saco la concha de tu madre, hijo de puta. Eso no es verdad, amiga. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? Es guardar silencio concha de tu madre porque yo te lo dije la semana pasada. La vida personal no se mezcla con los personajes. Usted lo que hizo fue una rotería. ¿Y qué personal, weona? Infórmate, maricón culiao. Weona, sí, yo hice campaña para que tú te fueras. Hice campaña para que tú te fueras. ¿Por qué? Porque eres una vil culiá que se cuelga de todas las transformistas de Caen Rancagua para poder brillar. Y que tus amigos me ataquen, me ataquen por feces, me importa una wea. Me importa una wea. Y que me peguen a mí, y que me peguen a mí. Pero tú eres una simple pobre culiá, técnica, pobre. Weona. Técn y la concha de tu madre. Muy buenas noches. Porque yo, como ustedes saben, como dijeron, salí segundo lugar. Me voy a agradecer de todo el público. Quizás he llorado mucho ahora. María. Con el concurso. Bueno, Victoria Rufo. Sí, María. Mi amor, me voy a agradecer de todo el público de hoy día. Te lo puedo decir. Pero quiero decir una cosa. La semana pasada, me guardé muchas cosas. Que hoy, como me voy, Muerta. Y realmente, te puedo decir algo, mi amor. No quiero volver al repechaje. ¿Por qué? Porque sé que quieres que entre la Pia Legov. Y frente a la Pia Legov, arreglando votos, no hacen nada. Ya, te puedo decir a ti, conchetumare Pia Legov. Te puedo decir a ti. Gracias a tu público, fea culia. Y te digo, fea culia, porque lo eres. Porque aparte del concurso conchetumare, Tú tomaste este concurso como cosas personales. Me trataste mal. Una vez, te lo acepté. Segunda vez conchetumare. Ayer, porque ganó la Camila Reca Barra en Cuadona, por el Miss Chile, que igual a yo conchetumare. La Camila, que ganó la yo pasada por niña. Ay, disculpa. La Andrade. La Andrade, fea culia. Eso es igual, joda. Vos me tratas de ver como las pelotas. No todo el mundo gira alrededor tuyo, fea culia. Entiende esa weá. Cómo te hagan la importante conchetumare, porque no eres nada. No eres nada, mi amor. No eres nada. Y mira. Camila Reca Barra en, pero embarazada. Espérense, espérense, preocupense. ¿Quién es esto? ¿Quién estuvo suspendido una semana aquí en Club Kine, aunque haya ganado el factor Kine? ¿Quién estuvo suspendido por hacer un tema en español, que a mí me critican, que no me sé la letra? ¿Quién estuvo suspendido una semana, por no saberse un tema normal de Gloria and Mary? ¡Amor! Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. La vallar negra, diálogo, acuérdate. Tengo de muy buena fuente, mi amor. Muy buena fuente. Acuérdate cuando echaron de fiesta espalda y San Fernando juega. ¡Por rojo! ¡Con ladrona, ladrona! ¡Por ladrona! ¡Esta es la ladrona! Mérate. Me tindas a mí de ladrona, siendo que tú eres una prostituta ¡Con los míos tacos! Una prostituta y ladrona ¡Ladrona! Los choros colgando, patilla negra ¡Pobre, qué pobre! Que no se acuerden, mi amor, yo lo reconozco Fui a putear muchas veces con ti ¡A huear! ¡A huear! ¿Y puteó? Conocimos París por dentro, antes que se abriera hueona Y vos te estáis sentado arriba de un pico de un viejo juliado ¡Fuelto con Chetumari! ¡Así! ¡Ah! ¡Ah! Que no se te olvide ¿Y cuánto le cobró? ¡Ay! ¡Se me cayeron los dientes de la vergüenza! Me lo aguanté ¿Y cuánto cobró? Espérate ¡Y pobre con Chetumari! Por que roba todas las chelas fiestas para, eh? ¡Qué pena! ¡Ladrona culiada! ¡Qué pena! ¡Que lamen! ¡Que lamen! ¡Lamen! ¡Lamen! ¡Que lamen! ¡Que de verdad! ¡Que de verdad! ¡Se me cayeron los dientes! ¡Cállese! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Piélico! ¡Tu pobreza! ¡Me nominaste! Pero... ¡Eres poco inteligente! ¡¿Por qué salí yo?! ¡Porque yo soy siempre! ¡Y seré! ¡Y espero serlo! ¡De verdad! ¡Tiraste toda la mierda! ¡Tu gente no vino a apoyarme! ¡Porque me quiere cagar! ¡Pero no importa! ¡Porque tu gente es violenta! ¡Golpea a las transformitas divinas! ¡Y la irritación! ¡Pero que él sigue siendo la inmune! ¡Mamita querida! ¡Y si vuelves al repechaje te lo por seguro que te volveré a eliminar! ¡Querida! ¡Pero oye! ¡Una cosa te voy a decir! ¡El trabajo es el trabajo! ¡Nosotros somos transformistas de élite! ¡Tú eres la bestia! ¡No tienes porqué! ¡Y no vinieron a apoyarme a mí! ¡Y no tienes porqué! ¡Y quieta así la loca conchetos! ¡Mamita! ¡Y vos que te vendiste perra! ¡Pérate! 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 ¡Vos que te vendiste perra! ¡Pérate aquí! ¡Pérate aquí! ¡Pérate! ¡Anaíz de Lorenzo! ¡Eres una vil perra culiá! ¡Vendida! ¡Vendida! ¡Pérate! ¡Quiero decir una cosa! ¡Yo estas chuches humanas en las quiero harto! ¡Pero le voy a dejar una cosa! ¡Claro! ¡Eres una vendida! ¿Por qué? ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Deja! ¡Es mi noche! ¡Es mi noche fea culiá! ¡Téjenme expresar! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos que yo me vendo! ¡Cinco minutos! ¡Cuán chico nunca culiado! ¡Miren! La semana pasada cuando teníamos que echar a la culia que estaba nominada que es la piálegó todas, todas acordamos no votar por ella no votar por ella para enseñarle humildad cosa que no va a tener nunca y ahora que hubo negra se prostituye jamás para tener humildad ¡Pero espérense! se cayó algo ahí Michela y Mendy Martina Villarreal votaron por la cota de Villanueva consecuente con lo que habíamos acordado Anais de Lorenzo ¡No! ¡Francisa Tonzo! ¡No me acuerdo de nada! ¡La raca es tuya! ¡Francisa Tonzo! ¡No! ¡No! ¡Por donde se pongan las hueonas! Votaron por la julia ¡Para ganarse voto hueona! ¡No importa! ¡Para ganarse voto! ¡Para ganarse voto! ¡Para ganarse voto! ¡Para ganarse voto! ¡Pero espérate! Las doms han salido últimas conchetumare ¡Pero espérate! ¡Y por luego tolé a pía conchetumare! ¡Pero no importa! ¡No importa! Mamita, mamita, mamita Tuvo que decidir ¡Mamita Olga Grande! ¿Y quién hizo que te fuerais? ¡Mamita! Y si volvís al repechaje Mamita va a decidir que te vais de nuevo Perra infeliz Y no para abrir a mi hermana Porque vos sabéis que es mi hermana Y si ella decís que es ladrona Qué pena que tengas que ser una vil prostituta en la calle Temps, pobre ¡Gelata! Si la Michelle ha robado, se ha robado la pura huincha ¡Eres una pobre técnico! ¡Yo tengo dos carreras, maricón culiao pobre! ¡Amor mío! ¡Secretaria Obilingüe y Prostitución en la China! ¿Y qué título tiene ella? ¡Sea culiado! ¡Temps! ¡Amor mío! ¡Dotoria de la princesa! ¡Pía le gof! Mira, escúchame, escúchame y escúchame esto ¡Pía le gof! ¡Sí! ¡No vale nada! ¿Me puedo quedar con la carita? ¡No vale nada! ¡Porque con Chetuar te aguanté dos veces fea culiado! ¡Me aguanté con Chetumare! ¡Me aguanté! ¡Wincha sí! ¡Pía no! ¡Wincha sí! ¡Pía no! ¡Wincha sí! ¡Pía no! ¡Pero te desafío! ¡Vos Chetumare que estáis detrás de la cámara! ¡Ale! ¡Sant! 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 ¡Santa! ¡Sant! 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 Pero si vos editais esta wea, tenlo por seguro que te vas a agarrar de la casa sucio de tu mare Te voy a meter en el pico, maricón puleado ¡Ah! ¡Y vos, Debbie Wilson! ¡A vos, te lo voy a decir en la feona! ¡Que estáis en la calle de sucio de tu mare! ¡Fégale! ¡Pafuera! ¡Répe de la pierna! ¡Répe de la pierna! ¡No, no, 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 no ¡Fégale de carajo! ¡Voy a romper la pierna! ¡Fégale! ¡Que me cortan después! Mira, Debbie Wilson, te voy a decir una sola wea, yo no compro votos, soy la dueña de casa, votan por mí Y si le digo, wea, votaste por mí, porque yo nunca, cuando llegó la familia de la familia de esta chuche de tu mare ¡De esta! ¡Ay! Dije, voten por mí, no voten por Martina, no ¿Y qué te creí? Te creí en doña de caí chuche de tu mare para decirme ¡¿Qué estáis comprando votos?! Leona, yo voy a ser la diva siempre en esta wea Y vos, preocúmate, edúcate, letréate, pa' que puedas ser buena animadora ¡Adiós con tu cuerpo! ¡Mira! ¡Espera! ¡Ah, mi amor! La ciudad que cagarea, es la que pone el huevo La gallina que cagarea, pero no la eres tú ¡Ah! Mira, me quieren dejar pelarse en mi pelo natural ¡¿Qué?! ¡A ver si es natural?! ¡Ah, mira que te dejo yo ni la cochera! ¡Déjame! ¡Sácamela! ¡Sácamela, po! ¡Yo no tengo problema! Tu amiga, tu amiga, tu amiga ¡Amigo! ¡Mira, si alegó! ¡Murió! ¡Hala, si alegó! ¡Murió, mira! Espérate, 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 espérate Y esto, y esto me lo paseo conchetumare ¡Tiene hambre! ¡Me lo paseo! ¡Cabre! ¡Todo cagado conchetumare! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¿Para qué le dan importancia a esto? ¡Este es el mariconicondi! ¡Mira el mariconicondi! ¡Ay! ¡Qué de eso! ¡Uy! ¡Cabre! ¡Cabre! ¡Sí, conchetumare! La palabra es que las pelucas no las lavó Están todas mojadas y las están usando las conchetumare ¡Amor! ¡Esta! ¡Mira! ¡Ella es la niña que entra la otra semana! Lo único que puedo decir para que me conozcan ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! Oye, este es mi Waren nuevo ¡Ay! ¿Waren? ¿Qué es Waren, conchetumare? ¡Es un gato bojado, culiado! ¡Por eso me hicieron! ¡Pero esta! ¡Esta! ¡Que tiene una peluca natural! ¡La lejipísima! ¡Me tiró el pelo, hueona! ¡Yo tiró el peloquería! ¡Sí me lo tiraste, Yuri! ¡La cocha de tu grande! ¡Amor! ¡Boris ya ves! ¡Y con tantos pelos que tenis! ¡Hasta la cifra, culiado! ¡Esta hueona! ¡Esta hueona! ¡Esta hueona! ¡Tiene peluca! ¡Y tiene el pelo hasta acá! ¡Por fea, culiado! ¡No! ¡Es que yo lo mué! ¡No sé con qué cara! ¡Esta hueona! ¡Esta hueona! ¡En la caproces! ¡Sí! ¡Puede ser! Porque tiene este pelo que es 100% natural Pero cuánto robó ¡Hola! ¿Cuánto subió Pico en el baño para que le dieran las monedas para comprarse los pelos? Así que en el hoyo de abierto con Chetumare Si este es abierto ¿Cuántas sandías no se me dio en el hoyo? ¿Cuántas? ¡No, mírese! ¡Pérate! ¿Y por qué defendió a la tía de Legón? ¡Pantilla de Medina! ¡Pachofine! ¡Va afuera! ¡Pérate! ¡Pérate! Para terminar ¿Tú sabes por qué defendió a Pía Legón la semana pasada? ¡Porque le conviene, po, güey! ¡Le conviene! Porque quería que el público de Pía Legón la apoyara ¡Oh, fuiste la이가! ¡No, ya! ¡No, era un coche! ¡Y tu madre me dejaron pelada! ¡Qué desembota! ¡Pérate, espérate! ¡Pérate, déjenme terminar, por favor! ¡Dónde está! ¡Dónde está el Pía Legón! ¡Ah! ¿Dónde está el público de Pía Legón para apoyarte? ¡Nunca pidieron, güey! ¡Ponso! Preocupémonos porque esta peletosa gallina cuñada nunca viene en la próxima semana Si soy le inmune la próxima semana, Robotina, preocupate ¡Sale para afuera, maricón cuñado! Si hago show estupendo, mejor que todas Sabemos que te la eliminamos a tu madre, te la eliminado Recuérdalo Jamás me nominamos a hueona, así que la que gana soy yo Hueona, esto es porque así tu cuerpo Martina conchetumare, esta hay que vomitar con mi cuerpo Mira, hueona conchetumare Mira, esto es cuerpo Esto es cuerpo Mira, mi hermana dice la dimente Esto es cuerpo Ale Solo te pido un favor, evita la veledad Porque va a ser más detenido porque el último que te hice Me da lo mismo Mariacchumare ¿Por qué? ¿Cómo quieres que creas en ella? ¿Por qué no estás tú aquí? Con los míos tacos Con los zoros colgando Viste que vos tenías el clon de la Enchetumare 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 Conchetumare A la noche conchetumare, este pulito mi amor, va a ser de mi pololo gracias. ¡A la misera de meti que tambien se lo come! Yo no le dije nada, yo no le dije nada EO 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 Que siga el webeo EO 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 Que siga el webeo Que se escucha, no se escucha Tacha y te lo pongo Ya me lo como, espérate Me lo como para piola Mira venga para acá Mira mi amor Dos mujeres Un camino Dos mujeres Mira, yo mis cosas las comparto Conmigo Que asco Todo porque se prestan ropa Que pobre Te gusta Te gusta perra Me encanta Que eres tu perra Mi perra Elito Wow dijo elito Negra que aronzo Que se compartan al hombre Tan enamorada La Martina renuncio por el hombre El amor prohibido Me dicen Por las calles Gracias a Dios Gracias a Dios Tengo pareja Porque todas las Porque todas las Se visten de mujer Y tengo calor Se visten de mujer Porque se las pesquen un hetro Y cual de todas las pesquen un hetro Oh si Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Perra culia Espérate como es Como es Y si me gusta Me gusta Me gusta Es que la vas ciega Perra culia ¿Dónde estás? Oh ¿Dónde estás? Perra culia Ah Un aplauso por el backstage de hoy día no salten por que alguien ¿Quién? yo tampoco falta que hagas tu amiga, hija mía no salten por que hagas que hagan el piso de abajo hasta que se las comen la hormigas ¿que te parece que tu madre haya dicho que no hiciste ningun gesto de la Paulina Rubio? oh no, gracias Lo dijo tu madre Revisa el video weona, no hice ningún fiesto Nada, se rompió la radio ¡Qué pobre! ¡Qué pobre! ¡Me lo rompí! ¡Conche! ¡Qué baralla! ¡Me volvieron loca! ¡Me volví loca! ¡Qué pobre! Lo que digo yo es que no hay que pelear ¡Vamos a poner el huevo!